El Mix Mariposa para todas las mariposas, ahí están bailando Jumbia Te canta Tony Mix para ti Para Carloso Para Naruso Terna, Moni Para el fuerte Y lo que sí, Mix Bruja, Maraviloro Con sabor Mariposa que vas volando de brazo en brazo y sin petar Que cada luna es flor, por la noche es un nuevo amor Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Lograste que por ti llores, al dejar mi amor a ti Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Lograste que por ti llores, al dejar mi amor a ti Mariposa, mujer infiel Mariposa, mujer infiel Nunca, 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 nunca serás feliz Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Lograste que por ti llores, al dejar mi amor a ti Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Lograste que por ti llores, al dejar mi amor a ti Cumbia para ti Para la gente de La Guaja Para Chibi Para Camila Isabel Para El Rey Para Checo Para El Perro Branco Para Piguia Con sabor La gente de La Boconera Para Búfalo Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Al dejar mi amor a ti Mariposa, mujer infiel Preferiste el amor a aquel Mariposa, mujer infiel Nunca, nunca, nunca serás feliz Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Lograste que por ti llores, al dejar mi amor a ti Hiciste que me enamores, con tus ríos y colores Luna tiene por tu chorro Anticada en el Brasil Seguimos, 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 seguimos Cómo lo baila, cómo lo usa Para el amigo Manguera No hay más Ahí Vamos a ver Cintura, 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 cintura De cadera, de cadera, de cadera De cadera, de cadera, de cadera Cómo lo usa, cómo lo baila Ahí Tupia con sabor Xiomara Producciones No hay más Para Chismina y la gente de la guapa Han pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste He podido encontrar que hoy Mala mujer Ahora que las cicatrices Ya no quiero tu amor Ha cerrado una herida que dejaste tú Un día con sabor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Soltera Y hago lo que quiero Producción y la gente de la guapa Producción y la gente de la guapa Para Chismina y la gente de la guapa Para Chismina y la gente de la guapa Para Chismina y la gente de la guapa Han pasado mucho tiempo Promotora Chismina y la belleza Oh, para Chismina y la gente de la guapa Mi ángel Deutschland Mira como goza esa soltera Mira como baila esa soltera Mira como goza esa soltera Si te machas yo voy a sufrir Si me besas yo voy a llorar Equivocado estas si piensas que sufriré Equivocado estas si piensas que lloraré Uno, uno Si, si, si Todo mío Sé que tú recordarás Cuando hicimos chunculú En aquel viejo hotel Me dijiste que se amó Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel Me dijiste que se amó Queremos ver todas las chicas solteras A ver levantando la mano a todos los cheleros Todos los cheleros La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Bailando Y gozando Para toda mi vida gente De por venir La mamá arriba, la mano arriba, la mano arriba Bailando Bailando Que porque te quiero Quiero quedarte en tu vida No, 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 no No, no, no 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 Como lo goza, como lo baila Por venir Para Nayeli, la gente de los Trujillo La gente de Porvenir Conti Para Loco Brato Para mi amigo La gente de la San José Con sabor, hermano que sí Para todos, mi linda gente de Porvenir La bombonera, ahí está